Ciudad de México De acuerdo con Banco Base, el peso inicia la sesión con una apreciación derivada de una disminución en la aversión al riesgo y un incremento en los precios del petróleo. La institución financiera precisa que la aversión al riesgo en los mercados financieros globales disminuyó, ante la publicación de datos económicos positivos para las principales economías de la eurozona, así como por la posible disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Por otra parte, esta mañana se dio a conocer en México la inflación correspondiente a la primera quincena de junio, la cual se ubicó en una tasa interanual de 4,54%. Así como el indicador global de la actividad económica del mes de abril, el cual registró un crecimiento anual de 1,4%, en cifras ajustadas por estacionalidad, mostrando una disminución mensual a una tasa de 0,6%. Para este día se espera que el tipo de cambio cotice entre 20,10 y 20,35 pesos por dólar en operaciones interbancarias a la venta. Por su parte, el Banco de México, Bansico, informó en el diario oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 20,3689 pesos. A su vez, las tasas de interbancarias de equilibrio, TIE, a 28 y 91 días se sitúan en 7,9150 y 8,0440%, ambas con ganancia, la primera con 0,0015 y la segunda con 0,0019 puntos porcentuales de avance. Banco, barra baja, 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 barra 20,50 interbancario 20,15 20 euros con 16 céntimos 23,49 23 bienes japoneses con 53 céntimos 0,1831 1834 peniques esterlina 26,74 26,79 BANCOMER Dólar libre 19,45 20,52 20,15 20,16 22,78 23 bienes japoneses con 85 céntimos 0,171 210 peniques esterlina 26,03 27,11 19,05 19,05 20,45 20 euros con 45 céntimos 0,173 23,05 23 bienes japoneses con 90 céntimos 23,00 20, 저도 21,90 20,01 21,83 21 peniques esterlina 26,30 Baja 27,20 Santander dólar libre Baja 19,89 Baja 20,20 euros con 42 céntimos Baja 23,07 Baja 23,97 Baja 23,97